La Mía Otros nombres, La Min, La Miña, Amilamia Principalmente es conocida en los pueblos donde perdura la Euskera Aunque es un personaje mitológico muy conocido en los siete territorios Este conocido personaje es mitad mujer, mitad animal La parte superior del cuerpo de La Mía es de una hermosa mujer Y las extremidades inferiores pueden ser como las de una gallina, un pato o una cabra Sin embargo, en la zona costera, la parte inferior es como la de un pez Entre sus ocupaciones destacan hilar con rueca y uso Construir dólmenes, puentes y casas Y lavar la ropa por la noche Pero la actividad que más le agrada a La Mía La Mía es peinar su larga melena con un peine de oro a la orilla de ríos o lagunas Habita en cuevas, remansos de arroyos, en manantiales y estanques Se alimentan con pan, tocino y sidra que exigen a las personas O con pan, cuajada y leche que le ofrecen sus devotos También se dice que viven del no Es decir, ellas cobran los impuestos no declarados por los labradores Esta es la razón por la que aparecen como defensoras de la honradez y en contra del fraude Es frecuente que pidan ayuda bajo amenaza a los humanos para algunos trabajos como el de matrona Cuando una Lamia está a punto de morir Reclama la presencia de una persona Ya que no puede morir sin que la vea antes una persona humana Y recite una plegaria ante ella En otros momentos, sin embargo La Lamia puede presentarse cortesmente ofreciendo ayuda Son frecuentes los enamoramientos de Lamias y jóvenes lugareños Ya que estos quedan deslumbrados por su belleza La desaparición de estos fascinantes personajes mitológicos Se relaciona con la construcción de ermitas El repicar de las campanas y el rezo de los creyentes Todo indica que la cristianización pudo ser la causa de la extinción de este antiguo genio En la toponimia encontramos numerosas muestras de este personaje La Miategui, lugar de Lamias, en Orendain, Gipuzkoa La Mincilo, hoyo de Elamia, en Nisturitze, Baja Navarra La Musain, en Sara, Lapurdi La Miosin, pozo de Lamia, en Vera, Navarra La Miarri, piedra de Lamia, en Baztán, Navarra La Minatea, puerta de Lamia, en Ondarribi, Gipuzkoa La Mitegui, en Asteasu, Gipuzkoa La Miquiz, en Marquina, Vizcaya La Miñerreca, río de Lamia, en Severio, Vizcaya Reza una leyenda Que a un pastor que cuidaba un rebaño Entre los montes Amboto y Arangio Se le aparecían las Lamias a menudo Y éstas le danzaban por los aires Para diversión del joven El pastor no sabía que eran Lamias Y se lo pasaba muy bien con ellas Con una de ellas entabló una especial amistad E incluso ella lo acompañaba a su casa Un día, la joven le regaló una sortija Y se prometieron el matrimonio El pastor le contó todo a su madre Que preocupada pidió consejo al cura del pueblo Este, receloso, le dijo que observase Las piernas de su prometida El joven así lo hizo Y se dio cuenta que sus piernas Eran como las de un pato Entonces quiso sacarse la sortija del dedo Pero por más que lo intentaba No lo conseguía Por lo que no tuvo más remedio Que cortarse el dedo Le entregó el anillo a la Lamia Dedo incluido Y volvió a su casa Donde se curó y se acostó La Lamia se quedó muy disgustada Y al parecer El pastor nunca más se despertó La Lamia se quedó muy disgustada La Lamia se quedó muy disgustada Y al parecer